¿Y usted cómo se llama? Mansi, Alberto. Mansi, Mansi... Rechazado. Eso no es posible. Me gradué con la máxima nota. Pues su nombre no está. Séptimo en la convocatoria. ¿Quién diablos es usted? ¿Cómo se atreve? Han asignado mi puntuación a otro. La lista es esta y nada más. Pero está mal. Que se le meta en la cabeza que los puestos están asignados. Espere, espere. Le ofrezco un empleo. El empleo es una cátedra. Así que le dijeron que sería el nuevo maestro. Espero que le hayan dicho que aquí sus estudios no le servirán de mucho. ¿Maestro de qué? De escuela. Aquí la escuela la hacemos nosotros. ¿Así demostráis vuestro coraje? Aprended a leer y a escribir. Y además a pensar con vuestra cabeza. Así se demuestra el coraje. Aquí no se utilizan libros ni nubes. Pero si los niños no pueden tener nada que leer y nada que escribir, ¿qué hago? Simplemente haga por lo que se le paga. Punto. No se detenga. Confía en sus instintos. ¿Sabéis por qué enseño? Porque vi tanta injusticia. Y no me gusta la injusticia. No somos enemigos. Porque puedo hacer algo por vosotros. Me prometí que iba a ayudar a esos chicos a escribir sus historias. Realmente...